Blue, como nos va quedando poco tiempo, pero no se vaya todavía porque todavía tenemos información. Son las 8.55 de la mañana y está con nosotros ya, pero ya, nuestra Miss Pérez en Revuelta Stay que nos trae información importantísima que tiene que ver con las elecciones, señores. ¡Bienvenida, mi amor! Directo con nosotros. ¡Hola, my friend! ¿Cómo estás? Hola, hola. Hola, mi vida. Maduro, la cosa de hoy, ustedes siempre entran así como que heavy, pero bueno, vamos a entrar un poco más live, que no sé si va a ser live, porque hay mucho que brainstorm con esta historia, pero vamos a ver qué se puede hacer. Vamos, cuéntame, cuéntame qué has averiguado, cuéntame todo, cuéntame todo. Bueno, vamos a hablar de, no sé si tienes por ahí el ballot, para poder hablar de los nuevos cambios que quieren ahora poner en los ballots, que es más lo que quería discutir hoy, porque hay varios cambios que se están, tú sabes, se están previendo hacer y tal. Este primer cambio es que van a limitar, por ejemplo, cada vez que usted le haga un upgrade a su casa, en este caso, en contra de flooding, las inundaciones. O sea, si usted hace cualquier improvement para que la casa de usted no sea afectada por las inundaciones, ese improvement que usted le hace ya no puede ser taxable. Porque cada vez que uno hace un improvement en una casa, es decir, si usted le hace una piscina, si le agrega pies cuadrados extras, cualquier improvement así que uno le haga, usualmente le agrega valor a la casa y gracias a esto, pues ellos le pueden taxar más la casa, porque a la vez que ellos están asumiendo un valor mayor por esa propiedad, pues obviamente los taxes van a ser más altos. Entonces, aquí lo que están proponiendo es que si usted le hace un improvement a su casa para protegerla en contra de las inundaciones, que ellos no van a poder taxar ese valor extra que va a coger su casa después que le haga este tipo de, es que no sé cómo decir improvement. Eso es una mejora. Mejora. Es una mejora. Sí. Esto quiere, a ver, esto es la boleta electoral de dónde? De aquí, de Miami, ¿no? De Florida. De Florida. Esto va a aplicar en toda la Florida. Esto es un valor de estatal. Esto es lo que todas las personas que viven en el estado de la Florida van a ver, porque obviamente hay otras cosas que tienen que ver más con condados y tal, pero esto es lo más, incluye a más personas, o pensé que era mejor entonces resaltar esos tres, que son los que solamente están en Miami-Dade. A ese primerito hay que votar que sí, ¿no? Exacto. Mi pregunta es, proponer una enmienda, espérale, vamos a proponer una enmienda a la Constitución Estatal con entrada en vigor el 1 de enero del 2023. Esta información es importantísima, doña, la estamos recibiendo aquí en Juntas y Revueltas, porque aquí nuestra labor es también guiar a la comunidad y estar listo y entender, porque a veces las cosas políticas tú no entiendes, tú dices, bueno, ¿y esto qué voto? ¿Qué pongo? ¿Sí o no? Y por eso tenemos a Miss Ferre, que es una especialista en real estate, que nos va a decir, por lo menos darnos una guía. Espérate, vamos a leerle un mensaje para que dé tu opinión. Mi opinión en esto es que si ya usted le está poniendo dinero a la casa, ya usted se está gastando dinero de su bolsillo para hacer estos arreglos, y estos improvements a su casa, entonces imagínese, después que tú te gastas todo ese dinero, que venga quien atrás y te diga, bueno, ahora págame por tú hacerle eso a la casa. O sea, es como que, tú sabes, en mi opinión está... ¿Sí o no? Yo votaría que sí, que no deberían taxar el improvements que uno hace encima de ya arreglos que uno le está haciendo y dinero que uno está invirtiendo ya en la casa. Yo estoy pro eso. ¿Entonces ahí podríamos votar sí? Sí, habría que votar sí. Yo creo que eso es algo que, sí, en mi opinión, yo votaría que sí. Porque esto lo que está proponiendo es que si tú le haces un arreglo a tu casa para evitar inundaciones o daños de huracán, pues entonces el Estado no te cuente ese arreglo para cobrarte los impuestos sobre el valor de tu casa. O sea, como que eso no te aumente el valor de la casa a la hora de pagar impuestos. Entonces, por eso... Porque usted paga impuestos basados en un valor... En el valor antes de esa mejora. Porque ellos estiman, exacto, en el valor que el Estado estima que vale tu casa. O sea, cada vez que, por ejemplo, el valor casi siempre es real estate viene basado en dos cosas. Pies cuadrados bajo aire acondicionado, es decir, pies cuadrados vivibles y la locación de donde está esa propiedad. O sea, en este caso, por ejemplo, si ahora tu casa no tiene muchos pies cuadrados y tú le quieres agregar como unos mil pies cuadrados a la casa, pues obviamente ya tu casa no tiene mil doscientos pies cuadrados, ahora tiene dos mil doscientos. O ellos usualmente cuando ajustan eso, pues te taxean en una casa, te taxan en la casa en un valor de esos doscientos y pico. Tú sabes, después que tú le hiciste ese improvement, si usted le pone una cerca alrededor de la casa, que usualmente tú tienes que sacar los permisos para hacer eso, pues ellos saben y usualmente a veces también puede ser que te lo suban con las piscinas también, con hacer una piscina. Son cosas así, usualmente ellos, tú sabes, coges un poquito de ahí también, ¿no? Pero a veces te están diciendo que no van a meter la cuchara ahí. Menos mal, menos mal. Bueno, ya saben, ya saben, bote que sí, bote que sí. Vamos para el otro, bote que sí a ese. Perfecto. Este segundo está un poquito engorroso, este segundo está un poquito engorroso porque ellos quieren quitar una comisión que solamente existe en la Florida, que se llama el Constitution Revision Commission, que ese es el CRC. Esa comisión está inventada desde el 68 y es para crear este grupo de 37 miembros que son apuentes por diferentes, como que algunos vienen de la Cámara de Comercio, otros por el Senado, así, ¿no? Como que son apuentes por personas diferentes, entidades diferentes. Y ellos cada 20 años se reúnen y discuten si es que hay que cambiar algún tipo de póliza en las constituciones de nuestro Estado. Ahora, hay gente que discute que eso es bueno porque obviamente, tú sabes, se traen a colación temas que a lo mejor se están discutiendo en pequeños condados y entonces, tú sabes, personas pueden traer a colación estos problemas. Ahora, es un grupo de 37 personas que tienen bastante poder y que aunque uno los pueda atacar y todo en el media y en el... Tú sabes, ¿qué periódico? Podrían cambiar la constitución de las periodistas. No hay realmente como repercusiones para estas personas si hacen... Yo digo que cualquier persona que lleva muchos, muchos, muchos años en un lugar, por más que uno no quiera, ya tienes compromisos, ya tienes ciertas conexiones, no sé. Porque, no sé, darle poder a tan poquita gente que no pueden ser held accountable es un poco complicado. Entonces, yo siempre creo en darle poder a la gente y que la gente esté más involucrada en todo lo que está pasando a nivel de su ciudad, de Estado, de Condado, todo. Si quieren... Para poder uno... Exacto, tener que ver en estas cosas. Entonces, ahí hay un punto que... Hay personas que están diciendo eso es lo que debería ser reestructurado y hay otra gente que dice eso, debería ser totalmente eliminado. Entonces, es un poco engorroso. No sé si tengo una opinión muy exacta, pero yo creo que yo preferiría siempre un sistema... Lo que ellos están proponiendo es eliminar la comisión que es de 37 personas, de diferentes, digamos, organismos privados y estatales o estatales nada más, que revisan la constitución estatal cada 20 años para cambiarla. O sea, que no es el pueblo de Miami y de Florida quien tiene la potestad de cambiar la constitución o de revisar la constitución. Bueno, pues entonces, si ellos están queriendo eliminar esa comisión, que no sean estas 37 personas los que cambian la constitución de la Florida, me parece muy bien, ¿eh? Que la quiten. Yo, como te digo, yo creo que tampoco un grupo tan pequeño de personas que tenga tanto poder y que hable por tanta gente es complicado. Entonces, yo, personalmente, yo también votaría por que lo quitaran. Yo también. Yo también. Yo votaría por tanta gente. Yo estoy de acuerdo en que las personas... Pero bueno, todo el mundo tiene que hacer su research. Yo te voy a decir algo, por más a lo mejor estereotípico que parezca. Yo me metí a ver la lista y las fotos de toda la gente que son los comisionados de ahí. No sé, a lo mejor ustedes también tienen que ir a verle las caras de esa gente. ¿Y tú, Maris? Tenías que haber traído las caras. Tenías que haber traído las caras. Tenías que haber traído. Ay, yo lo tengo. Porque nos hubiéramos con... Aquí. A ver, pero... Mándale la cuesta. Dime nada más una cosa. Dime una cosa. Ay, papá. Sí, una falta de swing, una falta de Elon Musk energy, una falta de Elon Musk energy, una falta de actualización. Son gente que está en Pantana, señores, y las cosas gubernamentales son horrorosas donde quiera. El gobierno, gobierno es. Y entonces tú los ves achantados en esos lugares. Vaya, no es la ficoda, no es la ficoda, pero es la ficoda con comida, ¿eh? Con comida y al escondicionado. Así mismo. Así mismo. Ay, me espere, ¿cuál es la tercera? ¿Cuál es la tercera? Cuenta para la tercera. La tercera, la tercera y hay otra también, a lo mejor que está por ahí también, en que yo quería dar mi opinión porque se trata de los maestros, pero esta última en el ballot se trata de poder dejar que estas personas que tienen que ver con nuestro día a día, nuestro trabajo día a día, las personas que tienen que ver con servicios públicos, los bomberos, los policías, los maestros, todas estas personas que facilitan que la vida de todos nosotros sea más fácil y que cuando tú los miras en una tabla de cuál es más o menos el rango de los salarios de muchas de estas personas no son los que mejor ganan realmente y para mí son personas súper importantes. Yo sí estaría de acuerdo con que le dieran un break a estas personas y que pudieran pagar aparte del Homestead Exemption que ellos ya tengan en su casa que puedan deducir y pagar taxes, menos taxes ya que los taxes anualmente siempre incrementan y los salarios de personas como estas usualmente no tienen incrementos a esa cantidad y ese es otro punto en el que voy porque yo siento que en todos los ballots siempre sale no, vamos a pagarle más a los maestros, vamos a pagarle más a esta gente. ¿Cuándo le van a pagar más a esa gente? Yo veo que se ganan tanto dinero a tanta gente ahora mismo le están regalando todo ese dinero a los malditos comunistas estos entonces yo digo y la gente que está educando a nuestros hijos haciendo la valor la misión más valiosa que está forjando a la próxima generación entonces no creo que nosotros yo creo que ya está saliendo bastante porque cuando tú miras cómo están desglosados el dinero para dónde van tus taxes hay bastante dinero que ya va a lo que se llama el public school system entonces de qué forma se está administrando ese dinero que somehow los profesores no están siendo pagados mejor y esto tú sabes tiene que tratarse en que obviamente estas personas tienen que tener una vocación pero hay que tener una motivación de levantarse todos los días y saber que tus necesidades básicas van a estar cubiertas y puedes tener también para hacer otras cosas y yo siento que el costo de vida ha subido bastante rápido y estas personas a la forma que ellos les suben sus salarios no creo que hace tú sabes yo no sé realmente cómo personas que están dedicando toda su vida a esto y que tienen incrementos tan despacios para subir su salario pueden vivir up to part con la sociedad en que estamos ahora entonces estos tipos de personas que están levantándose todos los días a trabajar estas personas no están pidiendo que les regalen nada ellos se están levantando todos los días están haciendo en mi opinión las labores más valiosas en nuestra comunidad se les debería pagar más y estos breaks ahora mismo hacen mucho sentido pero yo quiero saber por qué eso ya no es algo que no es una solución yo siento que en todas las elecciones la gente siempre pide voto para eso y yo siento que todo el mundo siempre está de acuerdo y yo creo que por eso siempre lo sacan porque todo el mundo siempre va a estar de acuerdo para pagarle más a los maestros y para y para a los policías a los firefighters pero siento que esto sí no acaba de pasar nada me encanta una cosa y es que la propuesta es bajarle los impuestos a los maestros a los policías a todos los servidores públicos me gusta eso más que aumentar el salario te voy a explicar por qué porque cuando le aumentan el salario quien lo paga eres tú lo pagamos todos porque no dicen voy a dejar de gastar en salario de los políticos para pagarle más a los maestros dicen no voy a poner un impuesto adicional por eso es que te piden tu voto es porque te quieren cobrar un dólar más en no sé qué impuesto para pagarle ese dólar más a los maestros que al final te voy a decir donde se quedan todos los maestros en los sindicatos porque es un voto fácil en los sindicatos no importa en qué partido tú estés tú siempre vas a apoyar por eso te digo tú sabes si a ti te dicen me gusta mucho que en vez de decir vamos a subir los impuestos para pagar más a los maestros que digan vamos a bajarle los impuestos a los maestros que al final eso lo que hace es poner dinero en su bolsillo ese también entonces votaríamos que sí votaríamos que sí ay se me trabó de nuevo la Dania se emociona y se me traba ella se emociona a mi tío que tú dile que tú todos los martes estás con nosotros es tu papá es tu papá no 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 sé el teléfono se quedó así del estrés yo creo que no me puso la presión tu te emociones el teléfono reacciona tu te emociones ella está demasiado en sin conmigo ya mi amor me encanta todo lo que has traído coincido contigo es verdad que la preocupación como dices de los maestros es algo que todos tenemos sensibilidad que además son personas que se pasan 20 años su vida entera en un mismo lugar porque la mayoría es así el progreso es despacito esa es la naturaleza de esa dedicación pero también es interesante este ángulo que le había dicho que no lo había mirado porque bueno como tampoco tengo o sea como no esto está dentro de mis tópicos mis preocupaciones esenciales como la escuela porque no tengo bebé pero si es cierto que de donde viene ese dinero ese dinero viene de nosotros y claro y exactamente piden el voto todos nosotros vamos a decir que sí no importa si es republicano independiente usted será planista usted va a votar que sí porque usted quiere que los maestros estén mejorcitos para que atiendan a los niños con cariño pero pero ahí viene el truco y la trampa porque el gobierno señores siempre hay que desconfiar no importa que el estado es pequeñito porque tú lo llevas contra la pared entonces es un tol más un tol más exacto usted dice vamos a poner este tol apruebame este tol porque lo voy a coger para pagarle a los maestros claro y los políticos llenando somos una gran mayoría somos una gran mayoría y muchas personas hablo de personas alrededor mío se creen que no tienen poder que todo está cuadrado hay que salir a votar hay que hacer hay que ejercer el poder que uno tiene hay que ir a estas a estas conferencias donde esta gente están exponiendo estos puntos y ahí empezar a hacer preguntas y ahí empezar a hacer que otras personas se creen más preguntas entonces si no empezamos a involucrarnos más en estas cosas vamos a ver que los tax se suban que no hay ningún problema con eso pero no vamos a ver al cierto tiempo que ese dinero extra que se está cogiendo se está invirtiendo correctamente es lo mismo de la affordable housing que eso lo tenemos que hablar también eventually eso es algo que ellos quieren seguir tú sabes dando más posibilidades para que esto siga ocurriendo y realmente es importante crear affordable housing para estas personas que si están en la línea del fuego y que están trabajando y que están teniendo que ver eso es un buen tema tú sabes con todo lo que tiene que ver con el instrumento de nuestra sociedad vamos a traerlo y vamos a traerlo a ver cuánto ha funcionado porque también detrás de eso hay lo que decimos porque tenemos que tener ojo del buen corazón contra contra cómo ellos mueven nuestros corazones nuestros sentimientos porque recuerda que el estatismo no voy a hablar de socialismo sino de estatismo o sea del estado pues juega con nuestros feelings con nuestros sentimientos con nuestras emociones y bueno hay que darle casa pero bueno de dónde viene ese dinero cuánto ha funcionado deberíamos hablar de ese tema porque tampoco es que somos unos despeñados de la vida tú sabes hay gente que necesita la seguridad social y el bienestar y que ya estaría si las personas van a miamidate.gov y buscan su propiedad en Property Search ahí usted puede ver exactamente cuánto está pagando por los taxes cómo se está desgloseando todo el dinero que se está pagando y usted va a ver que uno no está siendo inconsecuente a veces porque eso cambia depende de la ciudad que usted está las ciudades obviamente que tienen mejores escuelas que ese distrito está improving en lo que es esa área pues usted va a ver que paga mucho más de taxes que en otros distritos entonces todas esas cosas hay que mirarlas y tú sabes y darse cuenta que sí hay un dinero que se está pagando ya y que cada año es mayor y que es bastante porque la mayoría del dinero del dinero que va a los taxes va a Miami-Dade Public Schools Perfecto Dania gracias mi amor siempre 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 dando en porno gracias a ustedes que nuestra Rialtor nuestra Rialtor no solamente te vende casa te vende casa porque sabe lo que está diciendo que es una persona comprometida no por gusto decimos que es la mejor y la más completa en el banner tienen su número para que la contacte porque como ves es una muchacha encantadora comprometidísima así que ya ven y nos trae toda esta información social ¿verdad Liu? que también es necesaria que es vital y que es el día a día que es lo que es la libertad es un día a día la libertad es la comida la casa el carro y más nada y el amor y las amistades mi amor que bueno tenerte entre nosotras que sea nuestra amiga las quiero gracias por lo que están haciendo gracias a ti mi amor besito mi amor gracias por estar con nosotras igual en en